Y en Venezuela pacientes trasplantados, entre otros, se ven obligados a consumir medicinas para mascotas debido a la escasez de medicamentos que según la Federación Farmacéutica Venezolana alcanza ya el 70%. Veamos el siguiente informe de la agencia AFP. Kevin Blanco no tiene otra opción que tomar medicina para perros. Lo hace para salvar un riñón trasplantado en medio de una escasez cíclica de medicinas en Venezuela que ahora llega al 70% según cálculos privados. Es un poco humillante saber que tienes que depender tu vida de un medicamento que no es para tu consumo, si es para consumo de mascotas, de animales. La prednisona y el celcept son inmunodepresores que evitan el rechazo de órganos trasplantados. Los pacientes no pueden suspender su consumo un solo día a riesgo de perder el riñón o el hígado por el que esperaron años. Pero según varios de ellos, desaparecieron de las farmacias públicas y privadas desde comienzo de julio y durante un mes. Uno se echa a reír porque uno dice, bueno, si él dice que es el mismo componente, lo mismo. Pero, o sea, no te cae nada bien. Que tú tengas que llegar al extremo de tomar medicina veterinaria. O sea, es una locura. Y esto a pesar de las objeciones de los especialistas. Debe ser controlado porque ella tiene una dosificación asertiva para cada caso y tiene un efecto colateral que si se da por mucho tiempo, prolongado el tiempo de exposición del organismo hacia ese fármaco, puede traerme consecuencias desagradables o fatales. El gobierno niega la falta de prednisona, indicando que en julio llegó de Cuba un lote de más de un millón de tabletas. La sequía de divisas por la caída de los precios del petróleo y el estricto control de cambios dificultan las importaciones y llevaron a un multimillonario endeudamiento del sector farmacéutico. La falta de insumos hospitalarios ha obligado también a suspender cirugías de corazón en un país donde ya se reutilizan los marcapasos.